Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Chivas vs Santos Laguna, horario, alineaciones probables y donde ver la Copa Sky. La actividad de la Copa Sky de la Liga MX regresa este lunes 19 de diciembre con el encuentro entre las Chivas Rayadas del Guadalajara y los Guerreros de Santos Laguna en la cancha del Estadio Jalisco, en un partido que podrás ver en vivo a las 9 horas por las pantallas de Sky Sports. El Rebaño Sagrado, dirigido por Belsko Paunovic, viene de disputar su primer partido en esta Copa Sky, donde también consiguió sumar sus primeros 3 puntos con una victoria por la mínima ante los cañoneros del Mazatlán. Por su parte, los Guerreros de Eduardo Fentanes vienen de empatar sin goles ante los rojinegros del Atlas en la jornada 1 y descansaron en la fecha 2, por lo que buscarán sumar su primera victoria ante el Rebaño. Tras el empate ante Atlas, el arquero Gibran Lahut manifestó su deseo de poder lograr cosas importantes en el próximo semestre, pues sabe que el equipo tiene una espinita clavada porque pudieron haber hecho mucho más en el Apertura 2022, aparte de que buscan tener una plantilla competitiva para ser ganadores. Tras el partido ante Mazatlán, el técnico serbio Belsko Paunovic habló sobre la posible llegada de Víctor Guzmán, al cual considera un gran jugador, a la vez, tampoco quiso hablar mucho sobre el adiós del Canelo Angulo. Por otro lado, alabó a Luis Puente, canterano del equipo que logró la diana de la victoria, al cual ve con un gran futuro. Asimismo, hubo malas noticias para el estratega, ya que Roberto Alvarado fue intervenido quirúrgicamente el pasado 8 de diciembre y su retorno sería dentro de cuatro semanas. Chivas viene de sumar un importante triunfo, algo que seguro subió el ánimo de los dirigidos por Belsko Paunovic. Sin embargo, al frente van a tener un grupo bien trabajado por Eduardo. Fentanes, el cual deja todo en el terreno de juego y seguramente pondrá las cosas difíciles. U. Empate es lo más viable. Hasta el momento, los Tigres de la UNL son líderes con cuatro puntos después de dos partidos, mientras que Chivas es segundo con tres puntos y los demás clubes del grupo B se encuentran con una unidad.